Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro